Es solo mía, mi propiedad privada Quiero volverme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que pasó, mi sentimiento siga a buscar Yo debí de jugar, conmigo en tu corazón Yo reírte con mi amor, si en tu rostro lo vas a apagar Cuando el triste, voy brillando Este jugo del cigarrillo que me hace llorar Yo te caeré, una cosa Lo que pasa que algún día me agitará Yo te caeré, una cosa Yo te caeré, una cosa Lo que pasa que algún día me agitará Yo te caeré, una cosa Me pido darles doom, si en tu rostro lo vas a apagar Me pido darlesâmina que a los cinco Yo te caeré, una cosa Yo te caeré, una cosa Yo te caeré, una cosa